Hola chicos, pues aquí estamos otra vez en bicicleta. Esta vez voy a Cogulludo. Pues yo quería ir a Cogulludo antes, pero estaba a 40, está a 40 kilómetros de mi casa y pensaba que era un poco lejos, pero ahora con más práctica yo puedo hacerlo. Entonces, un domingo hace poco decidí ir a Cogulludo. Tengo mis dedos allí enfrente de la cámara porque intentaba tapar el micrófono, porque hacía mucho viento ese día, pero no fue posible y por eso tengo que poner el audio por encima del vídeo porque se oye muy mal, se oye esto. solamente durante toda la conversación. Entonces, vamos a ver un poco del viaje, unos momentos de interés y vamos a ver un poco de Cogulludo. Vale, hasta el próximo. Aquí tenemos la primera bajada. De verdad, el viaje en total era de subir y bajar, subir y bajar. Y esta bajada era muy larga, muy larga. Y me gustó, pero también a la vez estaba pensando, jope, yo voy a tener que subir otra vez esto a la vuelta. Pues afortunadamente tenía todo el viento en la cara. Entonces, por lo menos, al volver tenía el viento a favor. Pero las vistas eran preciosas, preciosas. Y también esa bajada, yo alcancé 70 kilómetros por hora en mi bicicleta. Tenía un poco de miedo, la verdad. Pero, qué bonito. Qué bonito todo. Bueno, ya subo una pendiente y tengo que tener un poco de tener un descanso. Pero, mira la vista. Y se nota que aquí, la tierra, es más como arena. Tierra arenosa, creo que se dice. Y, no sé, todo parece un poco diferente. Hasta las plantas y todo. Porque hemos pasado de un valle a otro. Y así es España. En España. En España hay todo tipo de terreno. Todo tipo. Puedes, a ver, notar allí la tierra como roja. Y en este lado, más como blanca arenosa. Increíble. He bajado una pendiente jodidamente enorme. Tengo que subir esa pendiente. Y ahora estoy subiendo por el otro lado. Qué bien, qué bien, qué bonito. Hoy hace un día bueno. Hace mucho viento. Vale, hasta luego. Bueno, me ha llamado la atención la piedra por aquí. Esta piedra es como... Es cristal. Pero es como... No sé qué tipo de piedra es, pero... Muy interesante. En la zona en la zona en la que vivimos no hay nada así. Y me quedan solamente 6 kilómetros para llegar a Cogulludo. ¡Wey! Qué bien. Tengo que subir otra vez. La tercera vez. Vale, los veo en Cogulludo. Sí. Tres kilómetros. ¡Ya! Casi, casi allí. Arriba, otra vez. ¡Bien. ¡Bien. Tres kilómetros. ¡Bien. Tres kilómetros. Tres kilómetros. He llegado. ¿Qué es esto? Portada procedente del monasterio franciscano, fundado en 1557 por Juan de la Cera. ¿Cerda? ¡Uy! Así que, pruébalo. Pare. Vale. Bueno, aquí estamos en Kogoyudo. Vale. Entonces en Kogoyudo, supuestamente la especialidad, la comida especial aquí es la cabra. Y... Pero no lo he probado porque no como carne. Ahora bien. Estamos en el pleno centro del casco viejo. Se nota por el estilo de casa. Y vale. Pues he dado una vuelta. He dado una vuelta y luego voy a empezar a volver a casa porque... ¿Por qué sí? Porque tengo que volver a casa. ¿Ves qué bonito por aquí? No. 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 Pero no lo juntas. No. Pero no. Lo enentro. Pues ese pueblo fue cogoyudo y qué experiencia más buena, qué día más bueno también. Tardé yo dos horas y media en llegar al pueblo y dos horas en volver porque por el viento, pero hizo un día fabuloso y fue una buena experiencia y voy a hacer más viajes de ese tipo. Pues hasta luego chicos, hasta la próxima, adiós. Gracias. Gracias.